¿Sabías que la bella actriz que da vida a la dulce Hikrán en la vida real tiene tan solo 21 años? Y no solo esto, ya que a pesar de su corta edad, parece que ya ha encontrado al amor de su vida. Es por eso que hoy en NotiNovelas te contamos quiénes son las parejas en la vida real de los actores de la exitosa novela turca Hikrán en busca de mi hija. Hikrán Kayalar es una joven bondadosa y llena de amor, quien nunca ha aceptado la muerte de su hija el mismo día que nació. Este desdichado personaje es interpretado por la bella actriz y modelo El Gincera Irem, quien con tan solo 21 años inició su carrera como actriz en esta novela turca y ha logrado cautivar a millones de personas a nivel mundial. Y como dijimos a un inicio, esta bella actriz a su corta edad ha demostrado su alto grado de madurez, pues ha sabido encontrar el equilibrio entre su vida profesional y privada, la cual por cierto prefiere mantener alejada de las cámaras. Pero lo que no esconde es que se encuentra enamorada desde hace meses del actor y amante al deporte Osgur Mirlak. Y aunque no se sabe muchos datos de cómo empezó esta relación, la pareja que comparte diferentes publicaciones juntos es muy querida por sus seguidores, y aunque existe una notable diferencia de edad, ellos siguen disfrutando al máximo su relación y hacen caso omiso a los comentarios malintencionados. Emre Akshoy es un hombre estricto y muy rígido, sobre todo desde que perdió a su esposa y quedó solo al cuidado de su pequeña hija Melek, quien quedó muda desde la muerte de su madre. Este personaje es interpretado por el joven y apuesto actor turco Berba Kyoglu, quien a sus 24 años ya ha sido parte de tres exitosas producciones turcas, las cuales son Te amé una vez, Ayemía Neler y Hikran en busca de mi hija. Si hablamos de su vida sentimental, este apuesto actor turco se encuentra en una relación amorosa con la actriz Shifanur Gul, desde hace un año. Ellos se conocieron en el 2019 en las grabaciones de la novela Te amé una vez, y tras dos años de amistad, la pareja confirmó su noviazgo en enero del 2022 con una fotografía en sus redes sociales. Desde aquí les deseamos mucha felicidad a esta joven y linda pareja. Yeli Saltinsoy es una bella y ambiciosa mujer que hará hasta lo imposible por casarse con Emre. Este malvado personaje es interpretado por la bella y joven actriz y modelo de 23 años, Yachmur Chong-Gench. Yachmur tuvo sus inicios en el mundo del espectáculo gracias a su carrera de modelo, pero según sus propias palabras, su sueño siempre fue ser actriz. Si hablamos de la vida sentimental de Yachmur, se sabe que en la actualidad se encuentra soltera y más enfocada en sus proyectos personales, pero esto no significa que le cierre las puertas al amor, ya que según sus propias palabras, ella espera que llegue a su vida una persona que la complemente y la haga crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Aliye Sarika es la suegra de Emre y tía de Yeliz, una mujer que brinda su amor solo por conveniencia. Este personaje es interpretado por la gran actriz turca Melda Aradnublu, quien empezó su carrera actural en 1986 con la película Hola, Jack o Kadar, y hasta la actualidad ha participado en más de 27 producciones turcas. Hablando de su vida sentimental, esta talentosa actriz lleva más de 20 años felizmente casada con el actor Erdal Bilingen, y aunque no hay detalles de cómo creció este romance, se sabe que fruto de su amor tienen una bella hija llamada Denise, a quien presume muy orgullosa en sus redes sociales. Actualmente la actriz tiene 52 años y junto a su pareja han creado un centro de entrenamiento y formación actoral donde vienen trabajando juntos y les va de maravilla. Kerimán Kayalar es la madraza de Jicrán, una mujer cruel, egoísta y sin escrúpulos, que no dudará incluso en vender a su familia para así conseguir dinero. Este personaje es interpretado por la talentosa actriz turca de 52 años, Kiklal Karaduman, quien dedicó gran parte de su vida a trabajar como actriz de teatro, pero también ha sido parte de varias novelas y películas turcas. Hablando de su vida sentimental, no se sabe mucho al respecto, pues la actriz ha sido muy cuidadosa con este tema, y prefiere mantener al margen su vida privada. Actualmente la vemos muy enfocada en sus proyectos, pues su sueño es ser directora de obras de teatro. Suleyman Akdemir es el esposo de Nedim, la ama de llaves de la mansión Akzoy. Este personaje es interpretado por el actor turco de cine y televisión, Yassar Usher. Yassar inició su carrera actoral en 1993 con la película Eskilipli Atif Oya, y desde entonces ha sido parte de importantes producciones túricas como Fuerza de Mujer, Tierra Amarga, Doctor Milagro, y por supuesto, Hikran en busca de mi hija. Si hablamos de su vida personal, este talentoso actor turco de 67 años se encuentra felizmente casado, y aunque no se sabe la identidad de su esposa porque es muy reservado con su vida privada, se sabe que fruto de su amor tienen dos bellas hijas, quienes son su adoración, y a quienes presume muy orgullosamente en su cuenta oficial de Instagram. Y gracias a esta red, es que podemos notar que el talentoso Yassar disfruta viajar en su motocicleta, pues adora sentir la adrenalina con la velocidad. Soner Toksos es la expareja de Hikran, un hombre de mal vivir. Este malvado personaje es interpretado por el actor turco de 37 años, Tuan Ozturk. Tuan inició su carrera actoral en 2012 con la novela turca Equip One Nizama Adani Rular, y desde 2015 se ha enfocado en hacer personajes dobles en diferentes películas, regresando luego de muchos años a las pantallas de televisión precisamente con esta novela turca. Hablando de su vida amorosa, el apuesto Tuan por el momento se encuentra soltero y más enfocado en crecer actoralmente, pero estamos más que seguros que esos bellos ojos celestes ya han robado el corazón de muchas a nivel mundial. Y hasta aquí el video sobre las parejas en la vida real de los actores de Hikran en busca de mi hija. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscríbete al canal para estar al tanto en las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este video donde te cuento 6 curiosidades que tal vez no sabías de Hikran en busca de mi hija. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal, Noti Novelas.